El presidente Tabaré Vázquez redujo su actividad pública por fuera de las oficinas de presidencia a pedido de su médico, informaron en los últimos días El Observador y Búsqueda. Esto se debe a que en el último tiempo los problemas lumbares que lo aquejan tuvieron un empuje, según explicó Vázquez a BTV Noticias. El mandatario contó que padece de una hernia entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, lo que ocasiona dolor y, según su médico, viene superando bien con medicación. Más aún, Vázquez explicó que los médicos le recomendaron una intervención quirúrgica, pero la rechazó mientras esté en el cargo porque significaría parar su actividad durante un tiempo. Por eso no descarta someterse a una intervención una vez que deje el cargo en marzo del 2020. El médico del mandatario, el cardiólogo Mario Celarayán, contó a Búsqueda que viene superando muy bien este tema, aunque los dolores de ciática nunca se superan del todo, así fue citado. El presidente ha tomado algunas precauciones, dijo Celarayán, como por ejemplo en ocasiones la utilización de un bastón, una determinación personal con la cual se sintió muy cómodo y que ayuda a prevenir una gran parte de accidentes domésticos, dijo el médico al semanario Búsqueda.